El padrón electoral en Pérez Celedón está constituido por 117,466 personas. De esas, un 50.1 corresponden a mujeres y un 49.9% a hombres. En números, se ratifica de la siguiente manera. Mujeres podrán votar este domingo 58,837 y hombres 58,629. Veamos esta distribución por distritos. En San Isidro del General pueden votar este 6 de febrero 41,395 personas, hombres 19,862 y mujeres 21,533. En el distrito El General podrán votar este 6 de febrero 5,356 personas. Un 50.7% corresponden a hombres, o sea, 2,713 electores. Y mujeres 49.3, 2,643 pueden acudir a las urnas este próximo domingo. En Daniel Flores es el segundo distrito con mayor cantidad de electores en Pérez Celedón, con 29,223, hombres un 50.3, 14,704 y mujeres 14,519 para un 49.7%. Nos vamos al distrito de la Amistad. Ahí votan 2,324 personas. Es el distrito más nuevo que tiene el Valle del General. Hombres corresponde al 51.9%, 1,205 y mujeres a un 48.1%, que equivale a 1,119 mujeres inscritas. En Páramo, el padrón está formado por 3,914 personas. Hombres, 2,050, equivalente a un 52.4% y mujeres a un 47.6%, 1,864, según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones. En Río Nuevo, el padrón electoral está formado por 2,485 personas. Los hombres corresponden al 52.9%, 1,314 y mujeres 1,171, un 47.1%. En Barú, el padrón electoral está constituido por 2,043 personas. Hombres, 1,094, 53.5% y mujeres 949, 46.5%. Es el distrito donde menor cantidad de mujeres votan en el Valle del General. En Cajón, son 8,148 personas inscritas para este domingo. Eso corresponde a 4,113 hombres, un 50.5% del padrón. Y mujeres, el dato indica 4,030 para un 49.5%. En el distrito de Pejiballe, tienen el chance de votar este domingo 6,014 personas. Un 51.7% son hombres para 2,314 y mujeres 48.3, 2,160. En Platanares, son 6,014 también personas que pueden votar para 3,101 hombres, 51.6% y 2,913 mujeres para un 48.4%. En San Pedro, el total de electores que pueden acudir a las urnas este 6 de febrero son 6,821. Para un total del 50.5% de hombres, 3,442. Y mujeres, el número es 3,379 para un 49.5%. Rivas, el total de electores para el domingo 5,269. El porcentaje indica que 51.6% son hombres para 2,717. Y mujeres, 2,552 para un 48.4%. Así está distribuido el padrón electoral en los 12 distritos que tiene Pérez Celedón.